Música 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 Hola Estamos nerviosos Si, si, si Somos los primeros, ten en cuenta que somos los primeros Un boludo, si Te amamos, bye Está todo bien Ya salís con un turbante en la cabeza Uno, dos, tres Hola, hola Toe, ¿pa' qué pasó? Felices 15, que la pasé re lindo Ay, canté una canción, a ver No estamos preparados Avisale a la guacha que esto explota Bata, bata, bata No tiene lógica, ¿no? Escadito Quiero decirle a tu juego despacito Irán así por la vida esta gente, mae Yo espero que ya termina el video Por eso hay cine, van besón, hay cine, van besón Jajaja Que la pases re lindo Que la termine de pasar muy lindo Que la pases re lindo, estás hermosa Y te amamos todos Y estas ahí dos horas, escuchando las pavadas que tienen para decirlo 6, 5, 4, 3, 2, 3, 1, te amamos Yo te quería decir algo, no sabe que ¿Quién sabe eso? Te queremos mucho, te amamos Si, yo aparecí como 50 veces en todos No sé, estás hermosa Si, estás muy hermosa Yo no sé si da para tanta alegría Poluda, tu mesa dulce está muy zarpada Me quiero comer todo Que bueno, si Hola Ago, sabes que te queremos un montón Estás espléndida Disfruta toda esta noche y todo lo que se viene ahora Hola Bueno, estamos nosotras dos Te queríamos decir que Y me quedo 15 minutos mirando el vértice de la pared y el techo Que te queremos, que la pases re linda en esta noche Que a pesar de todo siempre juntas Que la pases hermoso porque está hermoso todo esto Vos estás hermosa, el salón está hermoso, todo está hermoso Como yo, como yo No, 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 no le importa nada Y eso que el grupo de las, el equipo de Orioles siempre va a estar 9, 8, 7 Perla como siempre Y va a ser el mejor 15 del año Acordate, el último Chau, 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 chau Esa Me saco fotos a mi mismo Hasta que la celda grite, ay bendito Se me den los peros la nariz también Aca te la voy a ver, ahí, ahí, ahí Acá estoy, hola, hola hermosa Divina Ay que mala Se reían de mí, ¿no? Hola Ago, estás preciosa Muy, muy linda Te queremos mucho, que seas muy feliz Que amo Ago, te quiero mucho, que seas muy feliz Feliz cumpleaños, mi amor Tinita hermosa, te queremos mucho, estás preciosa Así que disfruta esta noche que es tuya Maravillosa, besos Bueno, hola Ago Estás muy linda, bueno, y mi, 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 mi Está como loca Lo que te voy a decir, está en la carta Oh, está en la carta Felices 15 que la pases muy linda Y me quedo sin tiempo, así que te la pasan a mi Ah, ¿quién? ¿Yo? Ago Felices 15 que la hayas pasado super lindo Porque esto seguramente lo vas a ver después Te paso a mi casa, ¿qué decimos? Te amo mucho mejor amiga de Jardín de Cuatro Hola, hola, hola Por eso si usted encuentra a este personaje en la calle No se asuste Que los cumpla Feli No tiene nada que ver No abrieron la barra y Pili está en pedo Bueno, lo esperábamos hace mucho Sí, boluda, abrieron la barra, abrieron la barra El rugido de Leon en África, marcando territorio Hola Ago Quiero que pase un buen 15 Estás grabando Es complicado, es complicado Hola Ago Más que nada desearte Enorme feliz cumpleaños Que la pases de 10 Que nunca te olvides de esta noche Pero sobre todo que disfrutes al mango Porque la vida es una sola Pepe, pero es una locura Así que disfrutalo a fondo Te queremos mucho Pasala lindo babam Que onda Que onda Feliz cumpleaños Ago Te queremos mucho Ago, te deseamos una hermosa noche Espero que la haya pasado lindo En este día tan especial Tu tío Potizzo Ignacio Y la tía Juli Espero que esta noche sea mágica Como la soñaste Te deseo un camino lleno de felicidad De salud De amor Y te deseo lo mejor Como que se puede poniendo hippie la cosa, no? Ago, te queremos un montón Espero que la este pasando lindo Feliz cumple Ago Pasala bien Estas muy linda Me encanta tu vestido Feliz cumple Ago Esto esta que explota Ago, te quiero un montón Son lo mejor que me paso en la vida Te quiero, un beso Ago 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 No sabía qué hacer Bueno Abo, feliz cumpleaños Gracias por hacernos participar de este hermoso momento que es para vos Te queremos mucho y nunca pierdas la dulzura que tenés Besos Abo Abo, te amamos Abo, te amamos por siempre, te amo Te dicen cosas tan ridículas Siempre para vos Abo Buenas noches loca, te pasaste Gracias por ver el video